Nos encontramos con el señor Miguel Plúa Murillo, alcalde titular del Cantón Puerto López. En primer lugar, señor alcalde, conocer cómo está el estado de salud de la primera autoridad. Sabemos que por asuntos netamente de salud, usted está también, y también apegado al derecho, cogiendo las vacaciones también. Claro, sí. Sí, buenos días para todos los puertolopenses. Ahí recuperando la situación, pues fue un poco compleja, pero teniéndole, en este caso, la fe grandiosa al divino Hacedor de las Cosas, vamos evolucionando muy bien. Esperemos, pues, que en lo posterior tengamos toda la energía que siempre hemos tenido para seguir conduciendo los destinos de nuestro querido cantón. Aunque, de mi parte, yo felicito la actitud que ha tomado el vicealcalde, de una manera muy responsable, con mucho cariño hacia la tierra que lo vio nacer. Y está haciendo las cosas muy bien, desde luego, siempre consultando con la asesoría de quien le habla, pues, la experiencia, como dijo alguna vez Miguel Plua, no es una casualidad, se ha aprendido bastante y él también va bien encaminado, está haciendo las cosas, vuelvo a repetirlas, muy bien los concejales, pues, también trabajando en sus áreas. Definitivamente, el cantón está, ha estado y está en buenas manos en el ámbito político-administrativo. Lo único malo ha sido, pues, la debacle que tuvo el país por la cuestión del petróleo, que ya los recursos se pusieron más escasos, y luego, pues, terremoto, y por último, de Yapa, que el gobierno, pues, le hizo un recorte a la economía de todos los municipios del país, de un 30% de lo que se recibía anualmente. Eso para Puerto López fue fatal, puesto que, bueno, el señor presidente, una persona muy ilustrada, un hombre muy inteligente, muy sabio, pero realmente no debió haber sido así. Tenían que haber considerado que los cantones más pequeños fuimos muy afectados, ya que los presupuestos y los ingresos propios que tienen los cantones pequeños son ínfimos, pequeños mismos, ¿no? Y eso, pues, nos generó a nosotros un desfase económico por el que nos hemos visto, pues, en serios problemas con el personal que elabora en la institución obrero, la parte administrativa, porque no se pudo el año pasado quedar al día. No olvidemos, y todo el mundo lo sabe, los mismos obreros, la parte de la parte administrativa, los profesionales, que el 2015, que no hubo ese recorte, estuvimos al día. No se les quedó debiendo un centavo a nadie. Pero desgraciadamente el 2016, desde enero hasta esta fecha en la que están aquí entrevistándome, sigue el descuento del 30%. Esperemos que AME Nacional pues haga algo con el nuevo presidente que tenemos, con Lenín Moreno y el ingeniero Glass, vicepresidente, para que consideren esta situación y nos devuelvan, si bien, pues, a la final no nos devuelven, pero que ya no nos recorten esa cantidad que para el municipio de Puerto López, vuelvo a repetirle, es fatal. Estamos hablando de un millón 700 mil dólares menos que recibimos el año 2016. Un cantón que no tiene ingresos permanentes, ya que los ingresos que se reciben son de la gente que paga predios, permisos de funcionamiento de las tiendas, de los bares, de las hosterías, de la parte turística, y los ingresos propios definitivamente no son como las grandes ciudades que generan recursos todos los días y a cada minuto y a cada segundo. Entonces, ahí cambia la cosa ya que tienen economía sostenida, sustentable, para no le hace, pues, absolutamente nada ese recorte que le hizo el gobierno a los municipios grandes. Nosotros seguiremos en espera, esperemos que Dios nos ayude y que el nuevo presidente, pues, se compadezca de la situación crítica de la economía de los municipios pequeños y ese recorte, pues, logren estabilizarlo y ya no lo hagan para poder nosotros también estabilizar la economía del municipio y por ende, los pagos del personal estando al día, yo creo que todo el mundo estaría contento, no es falla administrativa, no es como ciertas personas como en todo lugar hay, gente mala fe, malintencionada, hombres, mujeres, desgraciadamente el mundo está hecho así, no todos somos buenos y algunos, pues, aducen de que yo cojo la plata, hago lo que a mí me da la gana, eso es algo que realmente indigna, da asco, puesto que ahí el país tiene organismos de control que regulan este tipo de actividades, me han denunciado, la Contraloría, han venido auditores, han auditado, si yo estuviera haciendo algo malo, doloso, mañoso, ya me hubieran metido preso, ¿qué corona tengo yo para estar acá?